Ya está, este día como hoy, estamos en la primera noche de la muerte de los leones de Caracas. Bueno, no queda nada que decir, lo único que le digo es que leones, muertos, sepultados, señores, mayanes campeón. Hoy es que estamos en la primera noche y vamos a hacer el primer rezo, entonces decimos por el Padre Nuestro. Padre Nuestro que te hace los seres santificados, sea tu nombre, venga nosotros tu rey, hágase tu voluntad, si la tierra es por el cielo. A ver nosotros el Padre cada día, pero no es la ofensa cuando a mí nosotros, pero no es la ofensa, no lo es de carente, nació el libro de Amar, amén. A los caraquitas, a los muertos, a los caraquitas muertos. Bueno, ahora no tengo más nada que decir, lo único que le digo es que mi sentido oférzame a Toto, Luis Chocho, Zapito, Juan Brito, Neo Brito, Egipto, Valencia y el gran de los maestros Miguel Poneo, tan fuerte sucio, no sirve. Un minuto de silencio, un minuto de silencio. Un minuto de silencio, por favor. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio.